Diversos aspirantes a cargos congresuales y municipales del Partido de la Liberación Dominicana continúan inscribiendo sus candidaturas en la provincia de Elías Piña en busca de conquistar el voto fronterizo. Entre los que se inscribieron este sábado figura el aspirante senador Iván Lorenzo y el actual senador Adriano Sánchez Roa, quien competirá por primera vez en una primaria. Lo que conviene ahora es la unidad, la unidad para nosotros seguir aportándola como partido a la nación. Yo siempre he ganado compitiendo, siempre he colectado. He ganado estando en el voto. Yo ando buscando ser el diputado más votado que tenga la provincia de Elías Piña. Yo no ando buscando votar en la juventud. Yo creo Sandy que si no existiera las redes sociales, no se inscribieran tantas personas, porque yo veo mucha gente inscribiéndose. Que lo que creo es que la están haciendo para apigurar en las redes. Porque yo creo que esto es algo más serio que decirlo a ti. También se inscribieron los aspirantes a diputados Anderson Montero, Ignacio Contrera y Yacar Enpeinado, entre otros aspirantes a regidores y alcaldes en el municipio de Comendador. Sandy Familia, Objetivo 5.